y ya, así con este truquito ya tienes dos toms diferentes lo que va a hacer que suene un poquito más estéreo ok, con los toms vamos a hacer algo chido entonces vamos a ponerle un tome del lado izquierdo y uno del lado derecho entonces tengo un tome paneado totalmente a la izquierda y otro totalmente a la derecha lo único que no quieres, por ejemplo aquí se nota que van a diferente volumen entonces ajusta el volumen vamos a ver cómo se hace nada más fíjate aquí que pues esté en... igual ok, si te das cuenta no me estoy fijando en los picos sino en este verde que es un poco más profundo entonces te fijas ahí y lo checas que esté balanceado para que luego no te suene más fuerte un lado que otro y ya, así con este truquito ya tienes dos toms diferentes lo que va a hacer que suene un poquito más estéreo y ya está y ya está y ya está